Vamos a ampliar esta información. Pero vamos Alejandra primero a contarle la historia del segundo vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana que ya aterrizó esta madrugada con 105 colombianos desde Beirut. Julián Ríos, usted está en el aeropuerto internacional El Dorado. Cuéntenos cómo fue ese recorrido y lo más importante, cómo están y qué le dijeron esos colombianos tras la llegada a Colombia. Hola, sí señor, pues llegaron hace pocos minutos aquí al aeropuerto internacional El Dorado. Primero aterrizaron en el aeropuerto militar Catam, donde le recibió una comitiva encabezada por el canciller Luis Gilberto Murillo, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Organización Internacional para las Migraciones. Fueron recibidos allí, se trasladaron aquí al aeropuerto internacional El Dorado, donde los estaban esperando sus familiares. Hubo muchas lágrimas, muchos abrazos y ellos dicen que respiraron con más tranquilidad llegar aquí a territorio colombiano porque en algunas de las historias que nos contaron dicen que vivieron muchos momentos de pánico y angustia tratando de llegar al aeropuerto de Beirut, donde los estaba esperando el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiano. Incluso la tripulación de este vuelo dice que aprovecharon una ventana de seguridad para poder ingresar al aeropuerto, recoger a los colombianos, a los 105 colombianos, vienen 68 adultos, 37 niños y luego regresar. Dice la misma tripulación que incluso desde la aeronave vieron bombardeos y vieron derribar uno de los edificios de Beirut. Escuchemos las historias, escuchemos lo que dicen los ciudadanos colombianos que llegaron aquí en este vuelo humanitario. A las 2 y 45 de la madrugada arribó muy puntual el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana. A las 2 y 56 de la mañana descendieron los 105 ciudadanos colombianos que se encontraban en Beirut, 68 adultos y 37 menores de edad. Cada uno de ellos tenía una historia que contar. La verdad estuvimos en el aeropuerto en un momento que estaban bombardeando los suburbios sur alrededor del aeropuerto y hasta el grado que un niño vio así humo, gritó, tumbaron un edificio, bueno ya llevado por el ambiente, corrimos todos, bueno fueron unos momentos de tensión. Llegar al aeropuerto fue, teníamos unos miedos porque era grave, estábamos bombardeando la noche anterior al camino que lleva al aeropuerto. En nuestra zona había ataques, pero alhamdulillah no fuera al lado de mi casa, un poquito al lado de mi casa. El mayor temor que tenían los colombianos que iban a abordar el vuelo humanitario en Beirut de regreso a Colombia eran los intensos bombardeos que se estaban viviendo en los alrededores y el centro de Líbano. La experiencia que se vivió en el Líbano es muy difícil porque están jugando con nosotros entre guerra psicológica, con guerra emocional y entre eso estoy muy agradecida la verdad de estar aquí en Colombia otra vez. Y al igual que algunos colombianos que llegaron hace 15 días en el primer vuelo humanitario, dejaron atrás a varios integrantes de sus familias y sus hogares. Yo dejé a mi papá, a mi mamá, ancianos de 90 años allá, dejamos el corazón en Líbano, porque por la guerra vine con mi hijo y tengo allá todavía mi esposa y mis tres hijos. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que habrá ayuda y acompañamiento para ellos. Estas personas pueden tener todo el acompañamiento, lo que tienen es que buscar, obviamente, dirigirse a la cancillería a nuestra sesión de consulares. Nosotros tenemos una coordinación de apoyo con nacionales. Lo más importante para este nuevo grupo de colombianos que sobrevivió a esta guerra, que se vive en el Medio Oriente, es que están sanos y salvos de nuevo en su país. Aún vivo, sí señor. Vivos y con muchas expectativas, expectativas como la de este ciudadano colombiano que llegó para poder rehacer su vida en Colombia y expectativas como también la tienen muchísimas familias que quieren acompañamiento, muchísimos colombianos que llegaron incluso en el primer vuelo humanitario que hoy en día están pasando necesidades, están tratando de sobrevivir en Bogotá y en otras ciudades. Más adelante vamos a contarles la historia de una familia colombolivanes que está padeciendo, está sufriendo porque no pueden rehacer su vida.